Nos encontramos nuevamente en el barrio de San Fernando visitando las obras de urbanización que avanzan a muy buen ritmo, tal y como estaba previsto. Deciros que estamos ya por encima del 20% de ejecución de la obra. Ya prácticamente se ha finalizado el saneamiento. En los próximos días se comienza con la instalación de las redes pluviales y también con las canalizaciones para el servicio eléctrico. Deciros que hay un técnico municipal permanentemente en la obra, la revisa diariamente y mantiene reuniones permanentes también de coordinación con la empresa que está ejecutando las obras. Además quiero destacar que les hemos pedido y por supuesto que lo van a cumplir. Van a trabajar en el mes de agosto para poder cumplir con los plazos que estaban previstos en el sentido de que durante el mes de septiembre estén finalizados los servicios básicos y los vecinos puedan empezar a acceder a sus viviendas para contratar los servicios y realizar las operaciones oportunas de cara a durante el mes de octubre-noviembre cuando se finalicen definitivamente poder habitarlas. Por lo tanto hay un compromiso de este alcalde, del equipo de gobierno y del ayuntamiento con los vecinos para que se pueda ejecutar cuanto antes. Son 232 familias, sabéis que el ayuntamiento posee en torno a las 59 viviendas, creo que la comunidad autónoma tiene 12 o 14 viviendas aproximadamente. Por otra parte está el plan de viviendas que estamos estudiando, están estudiando los técnicos municipales que hay que cumplir unos requisitos legales para realizar en su momento por parte del ayuntamiento la asignación de las viviendas lo más rápido posible. La idea es que a finales de año esté terminado el barrio totalmente, las viviendas y la urbanización y los vecinos ocupando y viviendo aquí en su barrio.